Ayer se vivieron dos panoramas muy importantes o dos episodios muy importantes. Por un lado tiene que ver con la reunión de la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está advirtiendo que las vacunas tienen una alta efectividad, incluso Tano con una sola dosis. Totalmente. A ver, 74% en el caso del Sputnik V con la aplicación de una sola dosis. Déjame crear algo ahí. Dale. Porque escuchan mucho, 74% dicen es poco, es muchísimo. Muchísimo. Nos lo han explicado los que realmente saben del tema y hay vacunas como la de la gripe, por ejemplo, en la cual todos confiamos porque ya está entre nosotros, que apenas alcanza el 60, apenas, entre comillas. Digo, en comparación con esto. Es suficiente con el 60%. Claro, tiene el 60% o un poco más que el 60% y todos los años nos damos la vacuna de la gripe. O sea, 74% es muy alto con una sola dosis. Con una sola dosis. En el caso de AstraZeneca, 79,5% y en el caso de Sinopharm, que es la vacuna china, 61,6%. Ya como decís vos, son muy buenos porcentajes, pero fíjate cómo cambia si vos le aplicás una segunda dosis. 93,3% en el caso del Sputnik V. 93,3%. Es un montón. 88,8% en el caso de la AstraZeneca y 84% en el caso de Sinopharm. Ahora, se preguntarán ustedes qué pasó con aquello que nosotros habíamos anticipado en este programa y que tenía que ver con la posibilidad de combinar vacunas, sobre todo con el faltante del segundo componente del Sputnik V. Y la posibilidad de, por ejemplo, utilizar la primera dosis AstraZeneca, la segunda dosis Sinopharm. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? O la primera dosis Sputnik V y la segunda dosis AstraZeneca. Por supuesto, tiene que ver con las características de las vacunas y todo esto fue evaluado el día de ayer. Todavía no hay una resolución, al menos oficial. Lo que se dijo es que hoy van a tener una reunión del COFESA, que es una reunión en la que participan todos los ministros de Salud de la República Argentina. Y veremos si hay una respuesta y sobre todo algo oficial que surja de esta reunión del COFESA. Hay algunos medios porteños que están diciendo que existe la posibilidad de que se avance con un ensayo local. Es decir, que antes de llegar a esta decisión, obviamente se realicen los análisis pertinentes, pero en este caso, en nuestro país. Veremos qué pasa y estaremos muy atentos con eso. Por otro lado, tenemos que seguir hablando del arribo de más vacunas. Y también fue una novedad, Tano, de anoche prácticamente a última hora. Y tiene que ver con vacunas chinas, Sinopharm. 24 millones que ya se habían anunciado, un nuevo contrato. Y lo que está ahora es el detalle de cómo van a llegar. En los primeros 20 días de julio vamos a tener una llegada masiva de vacunas de esta empresa estatal china. Y la verdad es que va a tener que ser un trabajo muy impresionante de aerolíneas argentinas, porque estos 8 millones de vacunas chinas Sinopharm están previstas en 10 distintos vuelos de aerolíneas, que van a salir prácticamente todos los días o con un día de distancia entre uno y el otro. Con lo cual, imagínate que en los primeros 20 días realmente vamos a tener una llegada muy importante de vacunas. De este primer envío de las vacunas chinas Sinopharm de 8 millones, el contrato total es por 24 millones de dosis, pero bueno, en los primeros 20 días vamos a tener esta totalidad. La verdad es que comentar con ustedes la cantidad de días y el trabajo sería muy largo, pero es para que tengan en cuenta que en los próximos 20 días entonces, en los primeros 20 días de julio, nos vamos a encontrar con esta llegada importante de vacunas chinas Sinopharm. El primer avión va a llegar el 4 de julio, con casi 800 mil dosis, y a partir de ahí casi todos los días vamos a tener el arribo, por ejemplo, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, todos los días van a llegar casi 800 mil dosis por día. Y además calculo que la expectativa es buena porque, si mal no recuerdo, Sinopharm es el único que cumplió en la totalidad el primer contrato. Que era pequeño, pero cumplió. Era pequeño, pero lo cumplió. Exactamente. Y te agrego algo, la gente que se ha vacunado en estos días mayores de 30 acá en la provincia, a la mayoría, o por lo menos de los que yo conozco, a todos, les han puesto Sinopharm y casi ninguno ha tenido efectos secundarios, por ahí como si sucedía con AstraZeneca. Claro, exactamente, tal cual. Bueno, son buenas noticias, sin lugar a dudas, sobre todo...